bueno buenas noches mi nombre es Omar Fajardo y este es el vídeo número 1 de la vista de reproducción de convergencia divergencia de sucesiones entonces tengo a sub n que es mi sucesión igual a 3 más 5n cuadrado sobre n más n cuadrado entonces yo como sé si esto que está aquí que es mi sucesión converges o diverges simplemente vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión si eso me da un número converge por ejemplo si me da infinito va a ser divergencia entonces voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de mi sucesión que es 3 más 5n cuadrado sobre n más n cuadrado si por ejemplo usted como estudiante ya ha visto límites al infinito nada más con verlo sabe que da 5 es el límite que está ahí pero que pasa si usted no sabe bueno pues simplemente como arriba da infinito y abajo a infinito o sea que es una determinación yo puedo aplicar la regla de ópital o sea que puedo derivar arriba y puedo derivar abajo si yo derivo arriba sería la derivada de 3 0 y la derivada de 5n cuadrado es 10 n sobre la derivada n que es 1 más la derivada n cuadrado que es 2 n si usted reemplaza sigue siendo arriba infinito y abajo infinito entonces me toca derivar de nuevo si yo derivo de nuevo me quedaría el límite cuando r tiende a infinito la derivada de 10 n es 10 sobre la derivada de 1 que es 0 y la derivada de 2 n que es 2 sería 10 entre 2 y 10 entre 2 finalmente es 5 como les dije que significa esto que la sucesión converge si y hacia dónde converge hacia 5 entonces